Música Música Si no que los deportistas paralímpicos yo estoy seguro que pueden representar, al igual que los deportistas convencionales, de la misma forma a Chile y obtener los logros tanto nacionales como internacionales que todos buscamos. Yo creo que es una oportunidad para marcar un antes y un después del deporte paralímpico, como decía Cristian que me dejó muy pensando, ellos han trabajado con un silencio, han sido tan dedicados, igual que cualquier otro deportista y hoy día que podamos tener nuestra primera versión, una oportunidad para ellos también. Creo que ya al ser un poco más conocidos esperan más cosas de uno, pero como lo dije en el escenario, nuestro compromiso siempre ha estado en entrenar lo más fuerte que podemos para llegar a lo mejor preparado y la historia del mañana depende directamente a Dios. Música